Cuidados intensivos del Hospital Nacional de Niños, ellos procederán al corte de la cinta que como acabamos de conocer simboliza la entrega oficial de este equipo médico para el Hospital Nacional de Niños producto del esfuerzo de tantísimas personas en esta Teletón 2011. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contamos ahora con unas palabras de Esteban Jornal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.